Algunos nos quieren imitar, pero no han podido, porque somos la nueva revolución que marca un nuevo estilo en música. Leila, 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 já no quiero nada contigo, não, 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 sai do meu caminho, oh, oh, oh. Es como el judicado, mas vale andar sozinhos, fiquem mal acompañado Ya no quiero nada contigo, no, no, no Saí de mi camino, oh Es como el judicado, mas vale andar sozinhos, fiquem mal acompañado Con el amor que yo te dey, pues jamás te esquecerei No me quiero ir embora Quiseste brincar comigo, dizer se vai ser teu castigo Vai sofrer em que morrer Con el amor que yo te dey, pues jamás te esquecerei No me quiero ir embora Quiseste brincar comigo, dizer se vai ser teu castigo Vai sofrer em que morrer Ya no quiero nada contigo, no, no, no Saí de mi camino, oh Es como el judicado, mas vale andar sozinhos, fiquem mal acompañado Ya no quiero nada contigo, no, 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 no Soy de mi camino, soy de mi camino, menor de cabra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!